¿Cuántos chicos vino a la Rural? ¿Cuántos chicos vino a la Rural? ¿Qué se llevan de este tipo de muestras? Nos decía la profe que ustedes trabajan en la escuela con temas como estos ¿Les sirve entrar en contacto con los productores, ver la maquinaria, ver lo que se produce en el campo en esta muestra? Estaba muy lindo las cosas que vimos, vimos unos cuadros también tallados a mano Nos contaba el hombre que eso más o menos duró un mes para hacerlo Estaba buenísimo, sería lo que más me impactó eso, pues estaba buenísimo Perfecto, eso es lo que más le impactó a usted ¿Sistemas maquinaria ya pudieron recorrer? Sí, recorrimos un poco también, vimos algo Muy bien, y el tema del ganado menor, quedaron sorprendidos con los pavos reales Sí, eso estaba buenísimo, los colores que tiene, impresionante ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!